Música Muy buenas, este es Joe Ferro Yaren para informarte lo nuevo en el autoexpreso de Puerto Rico Para que no le tome de sorpresa, usted cuenta con una tarjeta nueva de ATH como es esta Que contiene un chip Miren, tiene una sorpresa El mínimo ahora para cargar o para hacer recarga en el autoexpreso son 10 dólares 10 dólares Si usted tiene un ATH normal que no tiene ese chip, pues son 5 Pero si tiene esa tarjeta, pues son 10 dólares el mínimo Puesto que ellos dicen que precisamente es una tarjeta de crédito y no una ATH Así que usted va a pagar un mínimo de 10 dólares cada vez que va a hacer recarga con esa tarjeta Aquí está la prueba Donde me tomaron a mí también por sorpresa Mira, son 10 dólares con esta tarjeta Y yo dije, pero ven acá ¿Por qué 10 dólares? Y entonces me explica en este hecho que ahora es una norma nueva de la gente del autoexpreso Así que para que no le tome de sorpresa Usted sabe que con esa tarjeta va a pagar un mínimo de 10 dólares Como si la vida en Puerto Rico fuera tan barata Ahora las carreteras me parece que la van a poder utilizar las personas que cuentan con dinero ¡Gracias!